No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Quería decirles algo muy importante que cuando entran al grupo de whatsapp no tienen que estar de fantasmas ahí ¿Qué quiero decir con eso? No van a entrar y solo se van a quedar ahí callados ya el resto Muchos lo sacaron por eso, porque entraron al grupo de whatsapp y se quedaron como fantasmas No queremos gente fantasma en el grupo de whatsapp, queremos gente 100% activa Si quieres estar un poco inactivo, pues ahí está el grupo de facebook que es casi lo mismo Solo que en el de facebook pues no tienes que ser arenoso, bueno que en todas partes no tienes que ser arenoso Malo y todas las cosas porque no siempre te van a banear En la descripción del vídeo tendrán todos los links para que entren Pero en el grupo de whatsapp si solo quiero gente seria, solo gente activa Que no vaya a estar de fantasma ahí Ya en el grupo de facebook si no pasas muy activo si puedes entrar ahí pues no hay ningún problema Y bueno, pasamos a esto Vamos a ver el trailer a reaccionar con ustedes en el trailer de PES 2019 Que pues muchos, muchos se confundían con esto Muchos se confundían porque decían que iban a dar un pequeño spoiler Que aquí, que allá de PES Mobile, que no se que Cuando no, en el PES Mobile a nosotros nos dan un poco de spoiler más después Pero siempre podemos apreciar por decirlo así, apreciar algunas cosas en este trailer Como bueno, la incorporación definitiva de como siempre lo hubo desde el comienzo de PES 2018 David Beckham, ahí vimos al joven y ya un poco mayor de David Beckham Eso es lo que podemos apreciar con sus tatuajes y todo Pero bueno, otras cosas, bueno aquí nos enseñan la versión legendaria y la versión normal Otra cosa que podemos observar es como que Coutinho será la versión normal del PES Y la legendaria será David Beckham ¿Ve? O sea, Coutinho es una gran figura Es una gran figura como lo podemos ver en los 100 millones de descargas y compras Y en este tipo de trailer solo te enseñan unas pequeñas cosas Solo te enseñan unas pequeñas cosas Y más que todo lo hacen para anunciar en qué día saldrá Y todas esas cosas para que tú hagas los pedidos Ya lo encargues tu PES 2019 Y ya pues te llegará ese día O lo vas a recoger ese día Y ya, eso nada más será para eso Y porque muchos se confunden Pero podemos ver algunas cosas Lo del caso de la legendaria que será David Beckham Y Coutinho que será la figura pues de la normal Es una gran figura Coutinho para Konami Pero una de las cosas más importantes que no tenemos que dejar pasar de este trailer Es que te enseñan que va a haber un realismo increíble Ya sea de las bandas sonoras Sea del público Miren Y sea de los jugadores que están adentro de la cancha Eso es lo que nos quieren dar a entender Que va a haber un realismo increíble Como jamás lo ha habido en un videojuego Eso es lo que nos quieren enseñar Obviamente de fútbol Ese señor es una bestia para cobrar los tiros libres Pero bueno chicos Yo me despido Y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video Recuerden en la descripción del video Estarán todos los links de los grupos de Fernanjuegos Pero los de Whatsapp son Solo para gente activa Si, si Solo gente activa Y bueno pues chicos Chao